Somos el Sistema Único de Beneficiarios, CIUBEN. Vinimos especialmente al Club San Miguel por una denuncia que ayer en el programa de primera de Oliver Peña, pues llamaron para decirnos que alguien del CIUBEN había venido a este barrio para levantar el hogar y cobrar dinero. O sea, estaban estafando a una familia dominicana, cobran. Entonces, queremos decirle a todos que el CIUBEN no cobra. Vamos a los hogares, hace levantamiento, es gratuito, siempre ha sido gratuito. No cobramos. Que lo tengan bien pendiente de esa parte. Para las personas poderlo identificar a ustedes. Pues bien, vamos a estar un equipo en todos los barrios de La Vega. Vamos a estar identificados con gorra, como nuestro compañero Tichel, que diga CIUBEN, el logo de institución. La gorra también. Vamos a tener también mochila que presenta CIUBEN, Vicepresidencia de la República. Y vamos a estar con dispositivos móviles. O sea, no va a ser como antes, que era con papel, lápiz, se tomaban. Ahora va a ser una ficha más extensa y se van a tener que utilizar dispositivos móviles. Si alguien de alguna comunidad logra identificar a alguien que no sea del CIUBEN, ¿qué debe hacer? Bueno, llamar de una vez, pues, al CIUBEN, comunicarnos en qué barrio se encuentran. Cómo tratar, bueno, de comunicar inmediatamente. Los teléfonos de la oficina están disponibles de lunes a viernes de 8 y media a 5. Este es el 809-242-4860. Y estamos ubicados en la calle Chefito Batista, número 37. Bueno, inmediatamente se identificó, que fue lo que se hizo. Se identificó fruto de una señora, una persona que lo denunció. E inmediatamente el CIUBEN, que le queremos agradecer de forma reiterada lo que han hecho. Inmediatamente se hicieron eco de la denuncia, conjuntamente con la Federación Vegana de Junta de Vecinos. Y nosotros quisimos venir a la comunidad, al sector, y convocamos los presidentes de la zona. Presidentes de San Martín, Villa Francisca, la misma comunidad de San Miguel. Para que ellos corrieran la voz de alerta. Ya el CIUBEN, muy amablemente, vino donde nosotros. Nos dio las explicaciones de cómo ellos van a estar identificados. Y por demás, es bueno que la gente sepa, una información, un dato muy importante que nos da el CIUBEN es. Que en este momento no hay operativo en esta zona. Que en este momento el operativo que se está haciendo es más ubicado para la zona sur. Que no estarán aquí hasta el mes de abril, hasta después de abril. Es decir que a nadie que cobre, nadie que vaya a su casa a decir que le cobren. Ojalá vaya identificado. Si le dicen que cobren, es porque sencillamente no son del CIUBEN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!